BBC, BBC, Televisión Conceña. Uno por uno, ingresaron los equipos y lo hicieron compartiendo al Garabía, uno mejor que otro, representando a los cursos del Colegio de Bachillerato Ponce Enríquez. Con motivo de la ceremonia inaugural de las Jornadas Deportivas 2018-2019, la mañana este lunes 6 de agosto. La concentración de los equipos, con capitanes y bellas representantes, constituyó el interés de los presentes. La colorida ceremonia avanzó, contándolo igual como en años atrás, con la presencia de los más pequeños, los niños y las niñas de Inicial 1 e Inicial 2. La mesa directiva estuvo integrada por el director distrital, Bolívar Sarmiento, la rectora del colegio, Verónica Sainz, y tres miembros del selecto jurado calificador, John Piyacela, delegado del distrito, Gabriela Coronel, psicóloga educativa, y Paola González, psicóloga clínica del colegio. Verónica Sainz, rectora del colegio Ponce Enríquez, fue la encargada de inaugurar las Jornadas Deportivas. Muchas gracias, señor director distrital, por habernos acompañado en esta mañana deportiva. Gracias a los padres, que también forman parte de esta comunidad. Comienzo con uno de los pensamientos de Nelson Mandela, el mismo que manifestaba. El deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales. Que esta jornada deportiva sea el inicio de fortalecer el compañerismo, la amistad y el deporte. Es por ende que dejo inaugurada las Jornadas Deportivas Internas 2018-2019, manteniendo el valor que tiene el año 2018, el respeto. Muchas gracias a todos. El espíritu deportivo tuvo aumento cuando el destacado deportista, Joel Asunción, del tercero de Ciencias B, lleno de orgullo, portó la tea olímpica directamente hasta el pebetero, acompañado de más deportistas de la misma institución. Compañeros deportistas, por favor levantad la mano derecha. Compañeros estudiantes, prometéis defender los colores de vuestros equipos, con lealtad, disciplina y compromiso. Los ánimos se exaltaron con las barras, familiares, padres y madres de familia, a la hora de nombrar las designaciones, todos pendientes por ser los ganadores. En la elección de los mejores trajes deportivos, entre los iniciales, ganó Nicol Vélez, de inicial 1. De la sección matutina, de entre 13 candidatas, el premio fue para Fanny Barzallo, del tercero Ciencias A. De la sección matutina, de la sección matutina, el estímulo fue para Adrián Necastro. El galardón de equipo mejor uniformado, recayó en el tercero Ciencias A, de la sección vespertina. El laurel, como premio al mejor eslogan, fue entregado al primero de producción agropecuaria. Luego se contó con la intervención del estudiante Josías Campo Verde, quien en calidad de presidente del gobierno estudiantil, se dirigió a sus compañeros y fue para hacer efectiva la entrega de balones de indoor gracias a su gestión. La docente Nancy Tito cerró la programación con la última intervención. En calidad de docente y ser parte de la comisión de deporte es una ardua tarea en la que se nos ha encomendado darle un espacio a ustedes, señores estudiantes, para tener un espacio de recreación. Y lo más bonito, lo que nos apasiona a muchos es el deporte, el que une amistades, el que une pueblo. Dejar todo en la cancha, sembrar disciplina, sembrar cultura, señores estudiantes, recordemos eso, sembrar disciplina, sembrar respeto. Que ganen los mejores, que ganen las mejores. A nombre de la comisión de deportes, presidida por la educadora Amanda Nivisela, se concluyó que los juegos internos saldrán de acuerdo a lo preparado. El espíritu deportivo siempre alegre, siempre los chicos contentos, animados, para participar en las diferentes actividades del deporte. Todo está controlado para todos los días, empiezan los juegos 7 de la mañana, toda la jornada, tanto en la mañana como en la tarde.